Yo soy el colombiano y yo te puedo emprestar el dinero. ¿Cuánto necesitas? Pero usted ni me conoce. ¿Cómo así me va a emprestar dinero? Yo ni sé quién es usted. No te preocupes, papacho. Yo empresto dinero a todos los patricios por acá, a tus compañeros. Yo les empresto dinero. Así que no tengas miedo porque yo te voy a emprestar plata. ¿Cuánto necesitas? Dime nomás y yo te lo libero el dinero. ¿Qué te parece? Es que, sinceramente, yo no soy de prestarme dinero de nadie, ¿sabes? Yo tengo miedo. Yo no soy mucho de eso. Y además, yo no sé en cuánto tiempo te voy a devolver. Pénsalo, bebé. Yo empresto dinero a todos. Y si tú quieres, papito, yo te empresto también. Bueno, sinceramente, aquel hombre, él me estaba... ¿Sabes? Tentando. Porque es así. Yo... Yo no... O sea, yo no tenía el apoyo de mi familia. No había como yo hagase un dinero de mi familia porque mi familia no me ayudaba. Mi familia no me iba a querer ayudar. ¿Me estás entendiendo? No, mi familia no me va a ayudar. Entonces, ¿de quién me voy a emprestar dinero? Si mi familia no me ayuda, ¿qué voy a hacer? Yo incluso llegué a comentar con mi esposa. Amor, ¿sabes? Este, hay un cara que me está ofreciendo dinero emprestado. Él dice que él me puede emprestar, amor. ¿Dinero emprestado así de lo fácil? Eso es raro. Nadie empresta dinero así. No, en serio. Allá en la feriña. Dice que es normal agasarse así dinero prestado, ¿sabes? Dice que la gente se empresta así de lo nada. Entonces, yo no sé, ¿sabes? Yo, como estoy, como estamos necesitando, cariño. O sea, ¿qué tal si me empresto? Ah, ¿qué tal si me empresto? Es que, ¿cómo le vamos a pagar después, amor? Yo no sé, es que tengo miedo, ¿sabes? Yo sé que tengo miedo de todo eso, pero, sinceramente, yo, yo no sé, ¿sabes? No sé, tal vez podríamos, no prestarnos mucho, pero poder prestarnos algo. Y le pagamos, pues, poco a poco. Dice que por día él nos puede, por día él nos puede recibir el dinero, o por semana, es lo que él me ha dicho. Por día. Por semana. No sé, cariño. Esa propuesta de él suena muy raro, ¿no crees? No crees que hay algo esado con ese hombre. No sé, ¿y quién es él? No, él me dijo que se llama colombiano. O sea, que todos allá en la feria le conocen así. Por el colombiano. Es de la forma que todos le conocen. Bueno, cariño, yo no sé si tal vez sería una buena. No, pero es que yo pienso, este amor, que sería una buena sí, ¿sabes? Para que ahí, por lo menos tengamos un dinero para zancar. Porque en este exacto momento, necesitamos de apoyo. O pidamos a tus hermanos, ¿por qué no hacemos ese teste? Vamos a hablar con tus hermanos. Por ahí ellos no se prestan. Y si ellos no se prestan, entonces, podríamos agastar ese dinero, ¿me entiendes? Hablemos con tus hermanos, ¿qué te parece? Bueno, entonces, fue de esa manera que, o sea, hemos tentado hablar con su, ¿sabes? Con su hermano de mi esposa. Hemos ido a hablar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, este, Vanessa? ¿Está todo bien contigo? Entonces, este, Vanessa, yo quería preguntarte si tal vez, no sé si daría, ¿sabes? Mas, eh, o qué, ¿qué pasó? No, es que yo necesitaba de una ayuda. No sé si daría, ¿qué ayuda necesitas? Eh, perdón, incomodarte con esto. Y yo quería, ¿sabes? Yo quería un dinero emprestado. Disculpa, me da vergüenza decirte esto, Paz. Me da vergüenza mismo, solo que necesito de plata emprestado. ¿Será que no nos puedes prestar? Vas a disculpar, mas, este, es que yo no presto dinero a familiares. Y ahí tenía una mala experiencia. Por eso, yo no te puedo prestar dinero. Me disculpas, es que, por no perder la amistad, no sé si me entiendes. Ella no me quiso prestar dinero. Segundo ella, no daría cierto que nos prestemos dinero porque ella no confiaba en mí. Bueno. No teníamos otra opción. Y sabes, cuando quieres crecer, cuando quieres, ¿cómo te puedo decir? Prosperar. O conseguir un dinerito a más, qué sé yo. No hay otra. Te vas a tener que prestar. Por lo menos para hacer un azanque, no sé, yo pienso así. Tendrás que hacer. Fue por esa razón que yo decidí, sabes, amor, voy a hablar con ese colombiano y me voy a prestar dinero de él. Cariño, pero estás seguro. No hay otra, amor. No tenemos otra salida. Es lo que tenemos que hacer. No tenemos otra opción. Tenemos que prestarnos dinero del colombiano. Si no, nos vamos a fregar, amor. Necesitamos prestarnos dinero de él. No hubo otra. No hubo de otra. Tuve que emprestarme dinero de ese colombiano. Y yo fui a hablar con él. Hola, colombiano. ¿Todo bien? Buenas noches. Oh, boliviano. ¿Está todo bien contigo? Sí, este, ¿sabes? Yo quería mucho decirte que... Decirme qué, qué. Eh, ¿sabes? Yo quería... ¿Qué? Yo quería... ¿Querías qué? Quería emprestarme dinero. ¿Prestarse dinero? Qué bueno. ¿Cambiaste de idea? Sí. ¿Cuánto necesitas, ah? Quería comenzar con unos 5.000. Hágate 7.000. Si quieres a vos, te puedo emprestar 10.000 más. No te conozco bien. Mas podemos azancar. ¿Qué te parece? Comencemos con 5.000. ¿Me vas a pagar un tanto por semana? ¿O cómo prefieres? ¿Va a ser tanto de interés? ¿Va a ser así? Y va a ser así. Los intereses eran muy altos. No voy a mentir que era mucho interés. Entonces yo comencé a... ¿Sabes? A... Hágase aquel dinero. No te voy a mentir. Y agase aquel dinero ya para ir a comprar un poco de tela. Hacer algunas cosas, algunos gastos. Para poder tener más servicio. Y seguir vendiendo en la calle. Todos los días yo pagaba un valor a él. Por juros de lo que yo le estaba deviendo. Segundo él, el préstamo tenía que ser pago así todos los días. Yo trataba de vender todo. Y no voy a negar que me estaba yendo muy bien. Comenzó a irme bien. Comencé a medio que ganar un dinero, ¿sabes? A ganar una plata. Comencé a ganar. Y aparte de ganar un dinero, yo comencé a... ¿Cómo puedo decirte? Comencé a pagar el dinero que yo le debía a él. Comencé a pagar y comencé a tener ese dinero. Y él me ha dicho, oh Bolivia, está pagando en orden. Ah, qué bueno. Vas a necesitar de más dinero después. Te puedo prestar más. Tú pagas en orden. Tú pagas todo cerchino. Ah, entonces, si quieres, te puedo emprestar más dinero. ¿En serio? Sí, en serio. Eh, bueno. Entonces está bien. Yo terminé de pagar primeramente mi deuda. Y después de pagar mi deuda, él me emprestó más 10 mil reales. Y esos 10 mil yo usaría para tejido. Fue lo que yo hice. Comencé entonces allí a vender aquí, vender allí, ganando un dinerito a más y... Me estaba yendo muy bien. Y él me ha dicho a mí, eh, bueno, te fue bien, ¿no? Ah, sí, este me está yendo bien. Estás pagando en orden. Qué bueno. Es eso lo que me gusta. Que sean honestos conmigo y yo seré honestos con todos. Y ahí no hay problema. El problema es cuando la gente no quiere pagar. Ahí yo tengo problemas. Cuando la gente no quiere pagar el dinero. Eso es lo que me irrita. Eso es lo que me hace senegar. Y bueno, pero vos eres buena gente. Vos pagas en orden. Él me emprestó 10 mil reales. Yo le pagaba todos los días. Siempre tratando de poder cumplir con mi deuda. Por lo menos, era la primera cosa que yo sacaba allí de lo que yo ganaba. O sea, la primera cosa que yo me preocupaba era con la deuda. Y yo le daba el valor que necesitaba, ¿sabes? A veces yo me apretaba con el alquiler, pero no fallaba la deuda. Bueno, comenzó a irme bien. Comencé a crecer un poco. Incluso mis hermanos me habían hablado de ese caso. Che, te he visto que estás andando con el colombiano. Ah, sí, estoy andando con él. Él me está dando servicio, ¿me crees? Él me da servicio. Digo servicio no, es dinero. Ah, ¿te estás prestando plata de él? Sí, es que como no conseguí dinero con nadie. Entonces, yo me busqué de alguien que me pudiera dar dinero. Entonces, yo encontré a ese colombiano, ¿sabes? Y ahora, él me está prestando dinero. Oye, vas a tomar cuidado. Porque ese boliviano o ese colombiano ahí es peligroso. ¿Peligroso? ¿Cómo así peligroso? No, o sea, ¿qué te puedo decir? Todos hablan de él. Todos hablan, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? No estoy entendiendo. No, es que sabes. La gente comenta que él hace locuras, ¿sabes? Muchas locuras. ¿Qué locuras? Cuando no... Cuando no pagan, él mata. Alucina, es nada que ver. Él es buena gente. Él es buena gente. No. Tú no le conoces a él. Yo escuché hablar que cuando... cuando no le pagan, él ha hecho desaparecer a algunos bolivianos. Es lo que yo escuché hablar. ¿Desaparecer a bolivianos? Nada que ver, eso es cuento. A mí, él me ha pagado... O sea, yo le he pagado normal. Y él me trata súper bien. Él nunca me amenazó de nada. Tal vez, este... La gente debe estar ahí... Inventando cosas, ¿sabes? Para dar miedo, no sé. Mira. Cuidate, hermano. Dicen que ese tipo es peligroso. Anda... No sé. Cuidate. Bueno, cuando ellos me han dicho eso... Yo me he quedado... No voy a mentir. Me quedé con un poco de miedo porque... Caramba. Yo hago dinero con ese colombiano. ¿No? Yo hago dinero con él. Y no solo hago dinero con él. O sea... Yo le pago a él. Y comenzó medio que hacerse un amigo de mí. Porque nos veíamos todos los días. Yo me vendía. Él me veía... Oh, Bolivia es forzado. ¿Vocé, né? Te esfuerzas mucho, ¿no? ¿No? Sí. Yo trato de esforzarme bastante. Y estoy aquí luchando cada día, ¿sabes? Siempre intentando llevar mi vida adelante, ¿sabes? Tengo que pagar mi deuda también. Entonces, por eso yo estoy aquí, ¿no? Luchando cada día. ¡Bolivia! Entendí. Entendí. Lo importante es que pagues tu deuda. Eso es lo más importante. Bueno. Yo estaba pagando mi deuda. Yo estaba pagando mi deuda. Él me decía lo siguiente. Bueno, si tú quieres, ¿no ves? Yo te puedo prestar más dinero. ¿Qué te parece? No, gracias. Ya me daba miedo. ¿Por qué no quieres? Estás raro, ¿eh? ¿Pasó alguna cosa? No, 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 nada. Es que la gente habla un poquito mal de ti. Dicen que tú eres... No sé, que tú has matado personas. ¿Eso es verdad? No, Bolivia. ¿Cómo pues? Yo no soy así. Tú me conoces. Y a lo contrario, yo quiero que los bolivianos prosperen. Por eso he emprestado dinero. Porque yo tengo amor en mi corazón. Yo he emprestado dinero no pensando en mí. Yo he emprestado dinero pensando en la gente. Porque yo un día no he tenido dinero. Y ahora que yo tengo, yo uso ese dinero para ganar más dinero. No sé si me entiendes. ¿Me entiendes o no me entiendes? No, yo te entiendo. Pero es que tengo miedo. Que tal vez dé problema todo esto. ¿Me entiendes? Y yo no sé a veces qué hacer. Tengo mucho miedo. No tengas miedo, Bolivia. Bueno. Mi meta era poder terminar de pagar esa deuda. Y no a gastar más dinero con él. Y no voy a negar que ese tiempo que estaba vendiendo comenzó a irme bien. ¿Sabes? Comencé a tener clientes. Y esos clientes comenzaron a hablar con otros clientes. Diciendo, mira, el trabajo de él es bueno. Que venían desde el interior. Y me hacían encomiendas. Mira, yo voy a querer 50 piezas. Otro venía y me decía, mira, yo voy a querer 100 piezas. ¿Sabes? Así de lo nada. Comencé a crecer. Comencé medio que, ¿cómo puedo decirte? Comencé a prosperar. Mira, si quieres, yo voy a necesitar ahí como unas 200 prendas. ¿200? Ajá. Necesito 200 prendas. ¿Puedes hacer? Claro que sí, yo puedo. O sea, no hay ningún problema. Yo lo puedo hacer. Yo comencé a buscar más. O sea, comencé a necesitar de más base, de más capital. Porque algunas personas me... Llegó uno que me dijo, yo quiero 500 prendas de esa blusa. Esa blusa está bonita. Esa blusa es buena. Y yo quisiera 500 blusas de esa. ¿Tienes o no tienes? Te lo puedo hacer. Porque a mí me enseñaron que nunca tienes que decir no al cliente. Siempre tienes que buscar modos, formas para poder tener lo que te está pidiendo. Si quieres, te lo consigo, pues. No hay problema. Entonces, por favor, para la semana que viene, para el día lunes voy a necesitar. Te lo consigo para la otra semana, porque tengo que mandar producir eso de ahí. Entonces, entonces dejarlo así. No, no, no. Para el lunes te lo consigo. No hay problema. Yo no sé qué he hecho. ¿De dónde voy a conseguir dinero para pagar o por lo menos para conseguir? Y yo le dije a mi esposa. ¿O me empresto? ¿De quién? Del colombiano. Es dinero seguro, amor. O sea, sí o sí ese cliente va a venir a comprar. Él quiere. ¿Me entiendes? Él quiere. Solo que, como te digo, como no tengo, puede encontrar otra persona que le dé un servicio parecido. Voy a perder cliente, amor. Agasaré nomás ese servicio. ¿Qué dices? Ay, no sé, cariño. Yo creo que es muy peligroso que estés agachando dinero de esa gente, ¿sabes? Esa gente es peligrosa. Más que todo, estos colombianos. Yo escuché hablar que ellos matan a la gente. Que les pegan en la feriña cuando no les pagan el dinero. Dice que hay algunos bolivianos que incluso se han escapado, amor. ¿Se han escapado? ¿Cómo así? Se han escapado, pues, de la casa, dice. Se han escapado, amor. Porque dice que ellos, ¿no ve? Así siempre son. Dice que matan a la gente. Y algunos se escapan. Y dice que hasta Bolivia te buscan. ¿Amenazan que van a quemar a tus hijos, que van a quemar tu casa? Yo escuché hablar de una señora que dice que le amenazaba quemar su casa y a su hija que vivía y que no tenía nada que ver con el asunto. Su hija que tenía otra familia. Dice que les decía, yo voy a quemar su familia. Yo voy a matar a su hija. Yo sé dónde ella mora. Esos bolivianos, digo, colombianos y brasileños son peligrosos, cariño. Mejor no te emprestes. Bueno. ¿Mas sabes cuando ves dinero? El problema es cuando ves dinero. Cuando ves dinero, quieres más dinero. Quieres más plata. Yo quiero más dinero. Yo quiero más plata. Así somos. De esa manera somos. Entonces yo hice eso. Oh, colombiano. Voy a querer el dinero. ¿Cuánto quieres, Bolivia? 30 mil reales. Uf. Ese es mucho dinero. El juros es un poco alto. Te lo consigo para mañana si quieres más. ¿Me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar por día? Yo quiero que lo hagas en tres meses. Y te voy a pagar tanto por día. ¿Estás seguro, Bolivia? Ajá. Y yo no le conté a mi esposa. Yo no le dije a mi esposa. Mi esposa no concordaría. Pero yo tendría un cliente para el lunes. Iba a tener dinero incluso para adelantar y pagar. Necesitaba de dinero. ¿Y sabes cuál es el problema del dinero? Es que cuanto más tienes, más quieres. Más quieres. Oh, colombiano. No da, ¿eh? Para que sea hoy día mismo ese dinero. No da. Eso da mañana, Bolivia. Puedes venir aquí mañana a recoger. Te lo consigo la plata. Más es tanto de interés. Fecho. Combinado, Bolivia. Combinado. Entonces, estamos juntos. Vamos ahí. Fue lo que aconteció. Yo no le conté a mi esposa. Agasé el dinero del colombiano. Y el día lunes todo el material yo ya había preparado. Distribuí el servicio a muchas oficinas. El día lunes en la tarde el servicio estaba pronto. El día martes la entregaría al que hizo la encomienda. Pero en aquel día aquel hombre me llamó. Oh, Bolivia, ¿todo bien? ¿Se recuerda que yo hice una encomienda contigo? Sí, sí, me acuerdo. Ya está pronto. Oh, Bolivia, discúlpame. Voy a tener que cancelar la encomienda. Ya, disculpa. ¿Qué? No, usted no puede cancelar la encomienda. Yo ya he mandado producir todo. O sea, todo ya está hecho. Te lo alisté todo. Incluso ya he pagado a las oficinas. Yo, yo... Algunas estoy debiendo. Y yo tengo que pagar. Ah, disculpa, Bolivia. Este, no va a dar ya. Eh, perdón ahí. Disculpa ahí. Está cancelado. Ya, disculpa. No voy a poder. Perdón, perdón. ¿Qué? Fue lo que aconteció conmigo. Y ahí, Bolivia. ¿Tienes el dinero de hoy día? Este, señor colombiano, sabes, este, me pasó un problema y no tengo el dinero. Has escuchado el segundo capítulo de la historia, El colombiano. Mañana, más capítulos de esta historia. No salgas de sintonía. Que Dios te bendiga. No salgas de sintonía. Gracias.